¿Cómo estás? Buenas noches, somos Ofro Deportes, aquí estamos en vivo y en directo por una nueva jornada de fútbol, una nueva jornada de fútbol porque se está jugando a esta hora un par de partidos y en la noche viene el duelo que cierra la fecha de la primera división, así que tenemos fútbol de día lunes, pero mañana también tenemos fútbol de día martes con el partido de Deportes Temuco, entre otros duelos que ya vamos a comenzar a analizar en esta noche, donde vamos a hablar de fútbol amateur, donde vamos a hablar de Jorge Aravena, por supuesto, nos decían hoy día todavía no puedo olvidar ese gol imposible que le convirtió a Uruguay en las clasificatorias a México 86, donde Chile en definitiva quedó eliminado a manos de Paraguay, pero que allí estaba Jorge Aravena, durante gran parte de los años 80, jugador de una calidad y una categoría extraordinaria y que es el nuevo director técnico de Deportes Temuco y con esa zurda que le valió el apodo, el mortero Aravena, que brilló en Católica y también en distintos países, con esa zurda mágica que tenía. Hermosilla, ¿cómo le va? Hola Fabián, la jornada de los empates de momento en el ascenso, en el partido que abrió la jornada, empate 1-1 entre Santiago Mourning y Melipilla, con uno menos jugando más de media hora del cuadro de Santiago Mourning por la expulsión de Esteban Carvajal, posiblemente abre la cuenta con Francisco Roble y Melipilla, lo empató Vicente Durán y ahora dos partidos que se están jugando en simultáneo, está empatando 0-0 Santiago Wonders con Universidad de Concepción y empate 1-1, empató hace un par de minutos nada más, el cuadro de Unión San Felipe que está jugando de visita contra Deportes Puerto Montt. Hubo mucha duda si se podía jugar o no el partido porque había emergencia ambiental en Puerto Montt, pero al no recibir instrucciones específicas, tanto Puerto Montt como la NFB, para que se suspenda el partido, se jugó, se está jugando, abrió la cuenta Ignacio Lemmo en el primer tiempo y hace poquito ayer González, que es zurdo, es el lateral zurdo de San Felipe, pero de derecha, colocó el gol, un golazo al palo de la mano izquierda de Mauricio Viana, ni siquiera, solamente le hizo vista el arquero de San Felipe, empate transitorio, como decía Fabián, el partido que se va a jugar a las 20 con 30, Cúrico Unido, o mejor dicho, Audex Italiano, enfrentando a Cúrico Unido, cerrando la fecha de primera división, en el ascenso, los partidos se van a disputar también el día de mañana. Además de, bueno, la noticia que hubo en horas de la tarde, que no se nos pase, séptimo técnico, que es cesado de su cargo, Claudio Rojas, fue confirmado, ya que no continúa en el elenco de Fernández Vial, tras los magros resultados que obtuvo con el elenco Brinegro, un partido ganado, nueve empatados, y el resto todos perdidos, no le permitió el poder reeditar la campaña de la temporada pasada a Claudio Rojas, y por ende, es cesado de la banca de Fernández Vial, séptimo técnico, que sale de los 17 que hay en el ascenso. Es un Arturo Fernández Vial, que yo pensé en algún minuto que esta temporada le iba a romper, la verdad. Con Gamonal, con ese central que a mí me parece interesante para la categoría, a Pancho no le gusta, Yeribeth Carrasco, con la llegada de Ponce, el ex de Porto Estemuco como lateral izquierdo, con Sangüesa, el Pollo Hernández, Kevin Harbottle, arriba con este chico Espinosa, que juega muy bien, con Goti, y la verdad es que ha sido, entre otros, ¿no? Y que ha sido una decepción dentro de este año del campeonato de ascenso, las mismas decepciones que probablemente se pueden considerar de Iquique y Temuco. La mayor decepción, ¿cuál ha sido? Temuco, probablemente. Otros van a pensar que Iquique, sí, a Iquique se le fue Puch, tuvieron problemas también como los ha tenido Temuco. ¿Habría cambiado algo la suerte de Deportes Temuco si no hubiera tenido tantas lesiones? No tengo la certeza. ¿Gol, Hermosilla? No, no de momento. Todo se mantiene 1-1 y 0-0 en las respectivas canchas. Ya nos va a decir nuestro director si estamos en contacto. Estamos en contacto, muy bien, porque vamos a hablar también, como todos los lunes, le dedicamos espacio que se merece al fútbol amateur de nuestra región. También, en más de algún minuto, uno dice cuántas son las miles de personas que están vinculadas al fútbol amateur. Solamente me daban un dato, 29 asociaciones de fútbol en la región de la Araucanía. Son 220 clubes, aprox. Calculen, ¿no es cierto? Si tenemos todas las series, cuántos son los jugadores, desde los senior hasta los más pequeños, que están vinculados a los clubes y que también tienen a sus familias vinculadas a los clubes también, de alguna manera. Uno de esos clubes es, sin duda, el Club Deportivo Coilaco, con quien ya estamos en contacto, con su presidente, con el señor Marcelo Mellado, a quien ya tenemos en pantalla. Marcelo, ¿cómo le va? Buenas noches. Sufro Deportes los saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, Marcelo. ¿Cómo está usted? Lo escucho fuerte y claro. Siempre me gusta tener un buen retorno. Es bueno cuando tenemos un buen retorno, Francisco. Es muy bueno. Así que lo escucho fuerte y claro. Y eso es muy importante para poder tener el diálogo. Sí, qué bueno. Sí, Marcelo. Respecto a los antecedentes que tú estabas entregando, efectivamente nosotros somos un club que tiene 89 años este año y pertenecemos a la asociación Temuco, la cual somos actualmente 14 equipos, 14 instituciones, que cada una de ellas tiene 8 series. Estamos hablando alrededor de, en el caso de nosotros, de 600 personas que están inscritas en nuestro club desde los inicios hasta el día de hoy. Algunos son jugadores activos y otros que han emigrado pero siguen arraigados a este club. Ahora, Marcelo, pregunta que a lo mejor no va al caso sobre lo que significa la asociación. Pero, ¿ustedes nunca pensaron a lo mejor poder fusionar todas las asociaciones de Temuco y Padre y las Casas? La Temuco, la Cautín, la Carlos Schneberger y la de Padre y las Casas, o es muy descabellado lo que estoy pensando? Bueno, lo que pasa es que, bueno, nosotros hacer una, en mi caso, yo soy dirigente nuevo, ya del año 2017 que soy dirigente, pero por lo que tengo entendido, cada asociación tiene derechos a participar a ciertos regionales. Por lo tanto, hacer esa fusión implicaría quizás quedar menos copos para poder competir. Puede ir por ahí el tema. Marcelo, buenas tardes. Antes de entrar, un tema también que es súper importante y que hace relación con la cancha. Previo a eso, ¿cómo ha sido su participación este año 2022 con Coilaco? ¿Cómo les ha ido? ¿En cuántos resultados? Bueno, para nosotros ha sido como comenzar de nuevo porque post-pandemia, el año pasado, recién pudimos tener un campeonato de transición en el cual algunas series no participaron por el mismo temor de contagiarse y algunas personas no tenían la vacuna. Por lo tanto, este año 2022 sí comenzó el campeonato ya por puntos, en el cual muchas series están con gente nueva. Casi en el caso de nosotros tenemos dos series con gente prácticamente nueva. Los niños más chiquititos, los peniquitas, que son de 8 años a 13 años. Y estamos trabajando para poder llamar y poder atraer la atención de más niños. Eso es lo que nos ha pasado post-pandemia. Marcelo, entendiendo también la mecánica de lo que significan los campeonatos en las diferentes categorías en las cuales ustedes participan, al haber tantas, hay un sistema de ascenso-escenso, se mantienen los mismos equipos a lo largo del año y van renovando, si se le quiere llamar así, sus credenciales para poder seguir participando. ¿Cómo es la mecánica de participación en las diferentes categorías, no solamente para Coilaco, sino que para los diferentes equipos? En el caso de la asociación de nosotros, este año se repite la metodología de campeonato, en el cual es una ronda de todos contra todos, y al finalizar esa primera ronda se divide en dos divisiones, la primera y la de ascenso. En la tabla general el puntaje se divide a la mitad y se quedan esas dos divisiones en este caso. ¿Y qué pasó con la...? Competitivamente nosotros, claro, como serie, como ocho series, nosotros debemos tratar de tener la serie lo más arriba posible para poder tener, efectivamente, poder competir en la primera categoría, que es lo que nosotros aspiramos. ¿Y qué pasó con la cancha, Marcelo, que tanto se ha hablado durante todo el último tiempo? Bueno, la cancha en estos momentos, nosotros, por parte de la asociación, nos programó todo este año para poder hacer uso de ella. Nosotros hacemos de local en esa cancha, y la asociación también cuenta con la línea de la municipalidad. Por lo tanto, para nosotros es súper importante poder hacer uso de esa cancha este año completo. La situación de la cancha va a depender de la ejecución de los proyectos que están asociados alrededor de ella, en donde uno de ellos, que es el más relevante, que es el de la Escuela Especial de Nielón, está en un proceso de licitación. Hoy día, de hecho, el mismo alcalde se reunió con la gente, con la directora y con los centros de padres de la escuela, y les dieron unos plazos, parece, para poder aumentar el presupuesto. Además, porque el presupuesto que se había destinado hace dos años atrás ya no es suficiente para poder ejecutar el proyecto. Por lo tanto, la cancha, hasta que no se inicie la obra, nosotros estamos en dos oídas, sin ningún problema. Pero sí nosotros queremos recalcarle que, como hemos dicho anteriormente, han dicho nuestros voceros también, la cancha, el club deportivo Coilaco, no se opone al mejoramiento del establecimiento. Es más, el establecimiento de la Escuela Especial de Nielón no toca la cancha, el plano que viene, que nosotros... Uy, estábamos conversando, ahí está, a ver, lo tenemos de nuevo. Ah, puede que lo estén llamando. Puede ser que lo estén llamando. Estamos en vivo y ya vamos a retomar el contacto. Ahí está, ahora lo escuchamos, ahora lo escuchamos, Marcelo. Esto no está siendo ejecutado, por lo tanto, a nosotros no nos afecta. Lo que sí nos afecta a nosotros es la segunda parte del proyecto, que es netamente lo que es liceo tecnológico, que trae consigo una calle. Y esa calle es la que nosotros no le encontramos sentido ninguno de la gente del club. Y la gente del barrio también, porque tenemos el apoyo de la gente del barrio y demás. Es la calle la que destruye la mitad de la cancha por completa. Entonces, eso nos dejaría a nosotros sin cancha y con posible pérdida del espacio, del arraigo que nosotros tenemos de ahí desde el año 1933. ¿Cuáles son las dimensiones de la cancha, Marcelo? Bueno, las dimensiones no son las reglamentarias. Tienen que ser, por lo menos, un poco menos de las reglamentarias. No tengo el dato ahora preciso, pero sí son menores que las reglamentarias. Marcelo... Porque, perdona, la cancha del Germán Becker es 105 por 68. Entonces, seguramente debe ser un poquito menos, como suele ocurrir con todas las canchas. Pero esa es la dimensión exacta del Germán Becker. Marcelo, ¿se han podido reunir con la actual administración ustedes? Porque ustedes ya no han dado luces, más o menos, de lo que es el proceso de licitación y todo lo que debería avanzar. Pero, ¿la actual administración municipal ha podido reunirse con ella? ¿El alcalde, Roberto Negra, les ha indicado algo respecto a cómo debería avanzar este proceso y de qué manera también ustedes se verían afectados? No, nosotros nos hemos reunido con la administración anterior y con la administración actual, en el cual no nos han dado ninguna respuesta favorable hacia el club deportivo. Por lo tanto, ellos están esperando que los plazos se cumplan de construcción de las obras y prácticamente sacarnos de ese espacio. Marcelo, y en caso, me imagino que ustedes se colocan en todos los escenarios posibles. En el infortunio, básicamente, que no puedan seguir jugando en su cancha. ¿Cuál están analizando? ¿Dónde analizarían hacer de local de manera posterior? Nos han dicho, se ha especulado bastante de que a principios de año nosotros no íbamos a ir a jugar a la cancha de liceo, la cancha recién inaugurada este año, cosa que no es efectiva y que nunca tuvimos una conversación respecto a eso. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir luchando con todo lo que sea en el ámbito legal. Ya lo hemos hecho, lo hicimos en el año 2021, pero como no tuvimos vulneración porque no había ninguna obra en desarrollo, el recurso de protección lo podemos volver a presentar nuevamente. Y eso es lo que nosotros tenemos pensado hacer. O sea, en este momento ninguno de nosotros está pensando en salir de la cancha actualmente que estamos utilizando. Sí, estamos sí pendientes de las cosas que vayan sucediendo respecto a lo que diga el municipio. Lo que nosotros queremos más que nada es participar también de todo este tipo de gestiones que están haciendo con los establecimientos educacionales. porque a lo que nosotros estamos haciendo alusión es que cuando este proyecto comenzó la ejecución de planificación, nosotros no participamos. Y eso yo creo que es relevante para una agrupación de la edad que tenemos nosotros y del barrio en el cual nosotros pertenecemos, que es un barrio patrimonial que existe aquí en la ciudad de Temuco, en donde nosotros somos actores principales de este barrio. Ahora, es un terreno grande, ¿no, Marcelo? Y me imagino que hoy, con la necesidad de terrenos en la ciudad, también son espacios apetecidos. Entonces, sin duda que cuando yo los escucho a ustedes, que ya en varias oportunidades hemos conversado hoy con ustedes, pero en otras oportunidades con los voceros, como usted bien los definía, y uno dice, bueno, la lucha que están dando es casi como William Wallace y Escocia frente a Inglaterra, ¿no? Entonces, son poquitos soldados frente a todo un ejército y no sé cómo les va a ir ahora ustedes para llegar hasta el final, en todo caso, con esta lucha por preservar su cancha. Efectivamente, nosotros vamos a llegar hasta el final y como tú bien dices, es una lucha contra los poderes del Estado más que nada. Así, nosotros estamos esperando que también haya cierto tipo de voluntad política. Nosotros no tenemos ni ningún tipo de tendencia, pero yo creo que la voluntad política aquí tiene mucho que decir. Nosotros, si bien es cierto, tenemos 600 personas a cargo y cuando estábamos en proceso de campaña, la gente que venía a visitarnos siempre nos apoyó y estuvo de acuerdo en eso. O sea, siempre vieron el lado positivo de que aquí se genera deporte, cultura y arte. El espacio que ocupamos nosotros no solamente lo ocupa el club, lo ocupa el barrio completo y las puertas están abiertas para desarrollar todo tipo de actividades. Y ver que la calle se destruye, el espacio se destruye, perdón, la cancha se destruye por una calle, por cemento, no sé si será bien apetecido. Ahí tenemos, al lado de nosotros está el Cerro Nilón, estamos a los pies del Cerro Nilón y es un espacio, el único espacio verde que está quedando del sector. Si ustedes bien recuerdan, había una cancha que era del comercial donde está actualmente el Pabellón del Amor. La cancha comercial la sacaron, ellos también actuaron de buena fe ante la administración que estaba en ese momento, pero ellos no los compensaron en ningún sentido hasta el día de hoy. Ya han transcurrido varios años. Por lo tanto, nosotros no esperamos ningún tipo de compensación. Nosotros lo que queremos es que la cancha se mantenga. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo desde el año 2020 cuando nos enteramos de esta situación. Marcelo, muchísimas gracias. Como siempre, para nosotros es muy, muy importante, Marcelo, poder conocer de la actualidad, también del pasado, del presente y del futuro de cada uno de los clubes del fútbol amateur. Así que esta es su casa también, Marcelo. Y bueno, a seguir dando la pelea por lo que significa la cancha de Coilaco. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias, Marcelo Mellado, el presidente del Club Deportivo Coilaco. A esta hora también conversando con nosotros. Somos Ofro Deportes, estamos en vivo y en directo. ¿Qué hora tenemos? Son nueve para las 20 horas y estamos acá, como siempre. Mensaje de ustedes, a ver qué es lo que nos dicen. Hola, muchachos. Saludos, consulten si Aravena lo desea y si fuera posible reincorporar a Droguet. Saludos de parte de Gerardo Arias. Se lo vamos a consultar cuando tengamos la oportunidad de conversar con él. Más mensajes por acá, a ver qué es lo que nos dicen. La mejor de las suertes al nuevo director técnico, Jorge Aravena. Y si puedan jugar los que realmente mojan esa gran camiseta. Yo creo que todos lo han hecho. Y si identifican con esta gran ciudad que merece ya hace muchos años no estar en esta categoría. Un abrazo, muchachos, en el estudio. De un hincha de muchos años del imbatible Green Cross en casa. Sufro mucho por esta institución que no está en buenas manos. Pero es lamentable que este deporte sea una empresa en estos tiempos. Más mensajes por acá, que es lo que nos dicen. Saludos de parte de Michael Javres. O saludos a Michael Javres de parte de Rafael García. Y nos preguntan si va a jugar Claudio Zamorano. Yo creo que sí. Número opuesto para, me imagino... Medio campo. Medio campo, porque ya se encuentra recuperado, o mejor dicho, cumplió su situación Alejandro Contreras. Ya ha estado jugando Brian Viveros y también está Vicente Concha. Uno espera que también con esta salida del anterior técnico y la llegada de uno nuevo, la frase típica, se descomprima el ambiente. Y ciertos niveles individuales que la verdad no eran del todo provechosos. Con la llegada de un nuevo técnico se le saque el mejor de los resultados. Más mensajes que nos preguntan, que nos llegan y que nos preguntan. ¿Cuántas fechas le dan al mortero Aravena para que le agarre la mano al equipo? A Arán le daban de cuatro a cinco fechas y miren dónde estamos. No hay receta, ¿no? No hay receta. Recuerdo que hace poco estuvo un técnico en San Felipo, en Argentina, y que el equipo jugaba tan re mal que a la tercera o cuarta fecha lo sacaron. Ni siquiera me acuerdo cómo se llamó. Ni siquiera me acuerdo el nombre, la verdad. Y hay otros equipos en que han estado allí, en los vaivenes, y al final no ha pasado nada. Pero ya como que se han instaurado de alguna manera. Si usted mira lo que pasa en estos momentos con el campeonato, estamos en la fecha número... 14, 15. 15, pero no todos los equipos han jugado todos los partidos. Y en 15 fechas, o sea, menos de la mitad del campeonato, ya sacaron a 7. 7 de 17. Entonces es un porcentaje alto. Y probablemente hay algunos que han estado zafando de que no los hayan despedido antes incluso. Ha estado, yo creo que son pocos, porque buena parte de los que han salido obviamente son técnicos de la parte baja. O sea, el Arica Hurtado en Santa Cruz, Nicolás Basolero en San Luis, el Peineta Garcés en Santiago Wonders, Fernando Vergara en la Universidad de Concepción, Cristian Arán en Deportes de Muco, Claudio Rojas en Fernández Vial, y me escapa uno, que es... Y lo vamos a tener... Lo tiene Fabián. Yo tengo el dato, pero yo lo tengo en orden cronológico. Ah, yo lo tiré... En mi cuaderno que me legó, como tú sabes, el gran Sergio Levento, que siempre tenía su cuadernito, yo lo tengo en mi cuaderno. A ver. Eh, a ver. El primero fue Santa Cruz, que despidió Osvaldo Hurtado. Después San Luis, a Nicolás Basolero. El 4 de abril, los anteriores fueron en marzo. El 4 de abril, Wonders despidió a Jorge Garcés. El 25 de abril, dicen que renunció, que yo creo que lo echaron, Víctor Rivero a la banca de Iquique. Ese me faltó. Esos 4 equipos ya tienen técnicos. Santa Cruz a Domaitis, San Luis Bozán, Wonders a Miguel Ponce y Quique a José Cantillana, que se comió una boleta la semana pasada de 6 a 2 frente a Barnechea, el subsiguiente rival de Deportes Temuco, y que ahora se recuperó derrotando a Recoleta 2 a 1 en el Tierra de Campeones en Iquique. El 7 de mayo, la semana pasada, la Universidad de Concepción despidió a Fernando Vergara. Y rápidamente también tiene técnico. Miguel Ramírez. Miguel Ramírez. Está empatando. Está empatando. 0 a 0 con Wonders. Y por último, Deportes Temuco, que despidió a Cristian Arán y también rápidamente pudo contratar un nuevo técnico, pero que todavía no debuta y todavía no entrena el equipo. Así que no podemos hablar de la mano de Aravena, porque Aravena va a asumir las riendas de la institución en lo deportivo la mañana del miércoles, posterior al partido a Cobre Loa. Así que allí también hay que dejarlo bastante claro que va a haber este interinato de un solo partido de Fabián Avendaño. Que es el encargado y es el técnico del grupo de previsión, o sub-21 de Deportes Temuco, pero ya va a estar el día, porque llega el día de mañana, en horas de la mañana, Jorge Aravena a la ciudad de Temuco para ver el partido contra Cobre Loa. Equipo que él dirigió en su momento, Jorge Aravena a Cobre Loa. En los años más o menos, 2006-2007 estuvo dirigiendo Cobre Loa, dentro de la vasta experiencia que posee, no solamente como jugador, sino que también como técnico. Ya el día miércoles en propiedad asumirá las funciones en el entrenamiento y estaremos a la espera y haremos las consultas respectivas de cuándo se puede ir al entrenamiento para tener la primera conferencia de prensa con el director técnico de Deportes Temuco. Pero ya, volviendo a lo que estábamos conversando, son siete los técnicos que han sido cesados en el ascenso y que de momento se mantiene en dos empates, el 1-1 de Puerto Montt con San Felipe y el 0-0 de Wonders con la Universidad de Concepción. Lo bueno dentro de todo es que el torneo sigue dando oportunidades a Temuco, lo sigue esperando. Y sobre todo en un momento de quiebre con la llegada de un nuevo técnico y ante la pregunta que hacían, me parece que yo creo que ya para el partido con Wonders, la segunda rueda, o sea, segunda fecha, la segunda rueda, ya con cuatro partidos dirigidos, con los refuerzos que espero que estén, seis en total, porque serían estos dos de la última rueda, los dos de Copa de Chile más los dos del inicio de la segunda rueda, creo que ya se podría ver la mano de Jorge Aravena, porque llegaría un creativo. Tenemos más mensajes. Donoso es el que puede sacar mayor partido al puesto en esa discusión, ¿no? Donoso o Escobar, ¿quién debiera ser el 9 titular? Si es que Aravena juega con un 4-3-3, con dos extremos, un 7 y un 11, y un 9 bien marcado, solo uno, a diferencia de lo que hacía Arán, que jugaba con un doble 9. Ojo, también hay equipos que han jugado con doble 9. Pero en el último tiempo del torneo del ascenso. ¿Viste lo que lo di a el gol de Huachipato? Pase de Cañete, pivoteo. De Nekecaur. De Nekecaur, gol de Sánchez Sotelo. Pero tenía un 10. Ni un creativo. Porque había cambiado antes. Porque estaba Cris Martínez jugando. Porque había cambiado antes, sí, había cambiado antes. Pero son pocos los equipos que si uno analiza la generalidad... La U también, con Palacios y Fernández. O está jugando. Bueno, pero ahí... Ah, te tengo una mala información. ¿Qué pasó? Gol de Puerto Montt. Gol de Puerto Montt. Le gana 2-1 a San Felipe. Y le quita el... Ah, no, ya había perdido el invicto con Magallanes. Ahora pierdo otro. Bueno, más mensajes. Entonces, gracias a acá un largo texto que nos enviaron sobre el deporte, cómo va a estar incluida, por lo menos en el borrador, el capítulo de deporte en la nueva constitución. Bueno, sé que es aprobada, ¿no? Después de este... Perdón, comisión de armonización. Tal cual, muy bien. Comisión de armonización. Nos hace falta a todos una comisión de armonización. ¿Nuestras vidas? En los colectivos. En los colectivos. Armonizar más. Vamos a ver qué tal sale después de este texto y si es que el pueblo, de manera democrática, decide aprobarlo o rechazarlo. Sería lindo, ¿no? Que todos los que votan, todas las que votan, también pudieran leer el borrador. Yo me voy a dar el tiempo de leer. O sea, es que yo creo que es el ejercicio mínimo y por eso me parece también osado la gente que de previa rechaza o aprueba sin leer algo que no ha leído. O sea, leamos el 4 de julio que va a estar el borrador final y el 4 de septiembre se hace la votación. Y nos hablaban, ¿no? Que todo lo señalado en la nueva constitución respecto al deporte es muy positivo. Toda vez que se reconoce la actividad deportiva como un derecho y su función social. Por lo menos mejor que la actual que respecto al deporte no dice nada. Un gran saludo y siempre es necesario entender que sistematizar y armonizar un texto es necesario para no caer en ambigüedades, en los derechos garantizados y principalmente para hacer la nueva constitución un texto fácil de comprender para todas y todos. Discusión que sostuvimos al mediodía pero que hasta esta hora también nos sigue dando algunos coletazos. Más mensajes. Muchachos, sería bueno tratar de entrevistar al exdirector técnico Cristian Arán. Yo tuve la fortuna de conversar con él en la exclusiva cuando dijo... No, sí. ¿Cómo fue que dijo? Sí, decidimos descomprimir el ambiente y dar un paso al costado. Después de haber conversado con los dirigentes. Pero como que se dio una vuelta bien larga para decir no sigo. Porque cuando te estaba hablando y era como no... No, de hecho yo se lo pregunté de nuevo. Sí, como que se da la vuelta larga y nosotros acá en Temu yo estaba como... Entonces se va. Pero no decía me voy. Hubo que preguntar, hubo que preguntar. Se va y así sí me voy. Se va, bueno. No sé la verdad. Puede ser, pero probablemente no creo que Arán quiera seguir conversando sobre el tema. Más mensajes nos dicen. A ver, por acá, por acá, por acá, por acá. Ah, mira, una noticia interesante de esta hora. Ahora, se está desarrollando el sorteo de intercarreras de la UFRO. Y en estos momentos, en el sorteo, están Reiner Castro, Bayron Bustamante y también el Halcón González. Ah, mira. Están en estos momentos allí los jugadores de Deportes Temuco. Así que... ¿El sorteo de...? El intercarreras. Ah, ya. El campeonato interno de la UFRO, donde participan un montón de jugadores también. Nosotros tenemos nuestro propio campeonato interno. Recuerdo que en los años donde yo estaba estudiando, en los 90, ¿no? El siglo pasado. Y de hecho, yo no jugaba en el equipo porque yo era muy re malo. Mis compañeros decían que eran un poco mejores, pero la verdad es que eran más o menos. Y el equipo siempre estuvo en la B. Estaba en segunda. Así que... Pero mismo lo ve en la B. Sí, estaba en la B. No sé si algún día subió, la verdad. Es que tengo serias dudas de eso. Pero ahí trataba de competir dentro del intercarreras. Que, ojo, en la UFRO hubo gente muy buena para la pelota. Muy buena. No me imagino. Sí, seguro. Me acuerdo... ¿No estuviste en la Católica? ¿En la Católica también había gente con buena para la pelota? Sí, habían exjugadores. Jugadores que pasaron por Deportes Temuco. Me acuerdo que en la UFRO estuvo Eduardo Quilahuilque. No sé si te acuerdas de él. Sí, me acuerdo de él. Ya, él estuvo participando en la intercarrera en la UFRO. ¿Y? ¿De la Católica? No, no, de la UFRO. Ya. La UFRO. Como exjugador, obviamente saca una diferencia. En la Católica estuvo, por ejemplo, Diego Belmar, que fue delantero de Deportes Temuco y fue seleccionado sub-17 en su momento en Chile. También sacan un par de diferencias y se nota con la gente que es más aficionada. Seguro. Vamos a preparar ya el segundo contacto porque mañana vamos a estar junto con, espero decirlo bien, Radio María Reina Carvajal. Carvajal. De Calama. De Calama. Les vamos a entregar toda nuestra señal, nuestro trabajo. Mañana a las 20, 30 horas para el partido, perdón, mañana a las 18 horas. Me estaba confundiendo. Mañana a las 18 horas para el partido entre Deportes Temuco y Cobreloa que se va a vivir en el estadio Bicentenario Germán Becker. Así que vamos a estar con ellos y ya a ver si es que alcanzamos a esta hora a tener un contacto junto con nuestros colegas para que nos puedan informar de las últimas novedades del equipo calameño. Hay un dato que espero no romper. O sea, lo voy a dar, pero espero no romperlo. Cobreloa nunca la ha ganado de visita a Temuco, por la B. ¿Por la B? Por la B. Han jugado cuatro partidos. Primera, sí. Primera, sí. Pero por la B nunca la ha podido ganar. Cuatro partidos han jugado y los cuatro los ha ganado Deportes Temuco. Temporada 2015-2016, victoria 1-0, autogol de Pablo Olivares en aquella oportunidad, centro de Mario Pardo. Pablo Olivares. 2019, victoria 2-1, goles de Luis Casanova de cabeza y de Reiner Castro, también de cabeza casi en el último minuto, centro de Hugo Droguet. Año 2020, o bueno, 2021 en realidad. Victoria 1-0, gol de Richard Bagualé. ¿Te acuerdas de ese gol? Sí, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Pero ese apellido no lo puedes decir tú. Solamente Juan Pedro. Lo va a decir Juan Pedro porque ya vamos a ir con él, sí. Ya, pero el gol contra un error, el pase atrás, no se entendió nunca. Richard la agarra, se saca Hugo Araya y gol... Ese fue la victoria que le dio el pasaje a la liguilla de Mucodon. Ese fue un pase hacia atrás de Axel Ríos, ¿no? Sí. En cara a Hugo Araya se lo saca. Brian Teo estaba al lado, yo ya veía que le quitaban el gol o la banda afuera, pero fue bueno. Y el último año 2021 también, pero ya por el torneo de la temporada 2022, victoria 1-0 en el último minuto, gol de Reiner Castro, un centro de la izquierda. Fue como entre centro, tiro al arco, pega justo el palo y se va adentro. Victoria fue en el mes de julio, finales del mes de julio. Sin público todavía. Sin público todavía. Esas son los cuatro partidos que han jugado en el Becker y en los cuatro los ha ganado Deportes. ¿Cuál es el mejor jugador que tú recuerdas de Cobreloa? De los que yo vi... Sí, claro. No te voy a decir... Por eso, para atrás... No viste jugar a Merelo, no te voy a decir eso. Es que yo siempre tengo mi lucha de no poder escoger a uno, pero si tuvieras Pato Calas, yo creo. ¿Pato Calas? Pato Calas. Pato Calas. Bueno, gran delantero, ¿no? El mejor contragolpeador del mundo en su momento. Gran, gran, gran goleador. Ese Cobreloa campeón del 2004. 2003 y 2004, pero el 2004 que le gana... El 2004 que le gana el título de la Unión. En la final que... Sí, la final fue de ida y vuelta y la final, la última se jugó en Calama. La anterior fue en Santa Laura, que ya estaba repleto. ¿Usted estuvo ahí? Estuve ahí. Estuve allí. Sí, vi perder a Unión Española 2-0 frente a Cobrelo, así que la memoria no me falla, con Dante Poli, que no agarró nunca a Pato Galán ni a ningún delantero, no lo agarró jamás. Claro, tú ahí ya estás en los años 2000, ¿no? Pero en los años 80 yo no puedo decir que haya visto jugar con conciencia de lo que estaba viendo al equipo extraordinario de Virto, de Osven, Tavilo, Mocho Gómez, Mario Soto, Enzo Escobar. ¿El principio de los 80? Sí, claro. El equipo, el subcampeón de la Libertadores, campeón del 80, el 82, el 85. Ya del 85 en adelante tengo más recuerdos. Todavía estaba Puebla, sin duda, y el Mocho Gómez. Pero ya el resto de los jugadores no estaban todos. Y lo que te decía Puebla, Larcón, Merelo, y arriba, bueno, Sibiero, Oliveira, Juan Carlos Letelier. Y después renuevan, ¿no? Y después llega Pindinga Muñoz, Juan González, Juan Covarrubias, Sergio Díaz, Marcelo Troviani. Entonces, tú hablabas de una cantidad y calidad de jugadores que era extraordinaria. Y ese dominio que tuvo Cobreloa desde el 79 hasta el 92, fue campeón también Cobreloa. Y hasta más centrado en los años 90. Y después que en los años 2000 con Nelson Acosta, ¿no es cierto? Vuelve a tener una gran época. Esa fue la última época, ¿no? La última época buena que tuvo Cobreloa. El 2011 llega a la final con Nelson Acosta también. Tiene razón. Y pierde la final con la U. Pero eso más o menos ya fue el corte. Bueno, jugaron Copa Sudamericana en 2013 con el Chicho García. Estaba Hugo Droguete en aquella oportunidad. Le ganaba Peñarol 2-0 en el centenario. Creo que fue como el último... ¿Te acuerdas del equipo del 2011, campeón? Ese equipo estaba Nicotreco. Estaba, bueno, creo que el de la U o el Tero. ¿El del Toro o no? El de Cobreloa. Estaba, claro, estaba... Estoy pensando que ya han pasado 10 años sin fracción, ¿no es cierto? Me parece que estaba el Rolo González también. Rodolfo González que ahora está también en Cobreloa. Estaba... Sí. Te mentiría, Hugo Américo Luzardi. Estaba un zurdo que jugó en River, formado en River, mejor dicho, pero era zurdo. Era un equipo de menor categoría en comparación con los anteriores. Sin duda. De los 80, 90 y la primera categoría... Perdón, la primera década de los años 2000. Juan Pedro Peña, ¿cómo le va? Buenas noches. Justo estábamos haciendo recuerdos de Cobreloa y también cuando ese jugador que a usted le encantaba, delantero, con apellido francés, le marcó el gol a Cobreloa en el arco sur del estadio Germán Becker. ¿Cómo estás, CJ? Un abrazo grande. Buenas noches. Hola, Fabián. Gusto de saludarte. Sí, lindos recuerdos. Me refrescabas, ¿no? Para mi frágil memoria, te debo confesar, pero claramente ese recorrido que hiciste por el Cobreloa de los 80, por el Cobreloa de los 90, por el Cobreloa de los 2000, demuestra claramente que tú no tienes comprado el éxito, ¿no? Que te tienes que revitalizar el equipo de Cobreloa, ese mismo mítico Cobreloa, que lo reconocían incluso en Brasil más que Chile mismo, porque te acuerdas, ¿no? Esas finales que enfrentó con Flamengo de la Copa Libertadores de América. La verdad que, te insisto, creo que es un remesón con la perspectiva del tiempo para decirle que tú el éxito no lo tienes comprado y que tienes que revitalizarse, ahí sí, a diario, a cada momento, sobre todo cuando se trata de alta competencia. Te voy a contar una historia que el otro día, no sé si la viste, Jota. No quiso decir la pillo. Ya se lo vamos a pedir de nuevo. Pero dicen, los brasileros contaban, esta historia la contó Mario Soto y los brasileros también, en este memorabilia que hace el programa que está haciendo TNT, cuando hicieron un repaso por el Cobreloa, se Cobreloa chardinario, de los tres primeros años de la década del 80, y dicen que Mario Soto había entrado con una piedra al campo de juego. Entonces, cada vez que le pegaba a algún jugador de Flamengo, con la mano, le pegaba un piedrazo. Eso es lo que decían los brasileros. Y por otro lado, Cobreloa, los jugadores de Cobreloa decían que cuando Zico pateó el tiro libre, que fue el gol de Flamengo allá en el Maracaná, le cambiaron la pelota, y que a esa pelota, con la cual pateó Zico, le habían quitado aire. Entonces, por eso la pelota agarró una comba, de alguna manera, o rosca, dirías tú, Jota, extraordinaria para poder batir al arquero. Pero, historia de la Copa Libertadora de esos años, y donde además Cobreloa tuvo la mala suerte de que lo obligaron a salir de Calama. No pudo jugar las finales en Calama, tuvo que jugarlas en Santiago, frente a Flamengo y frente a Peñarol, y las perdió las dos. Juan Pedro, ¿te acuerdas del jugador con el apellido francés de Temuco? No, no me acuerdo. Ya. ¿Viste? No quiso. Dile tú. Pero, Juan Pedro, año 2020, ¿no se acuerda? No, no me acuerdo. Refrescame, refrescame la memoria. El delantero hizo un gol, le hizo el gol a Cobreloa. No sé si lo recuerdas bien. No, mira, fue tan escaso el aporte que ya se me olvidó, así que recuérdalo. Ah, bueno, prometió este gol Richard Barrolé, Juan Pedro, y no lo vamos a olvidar este gol. Ahora, yo no lo digo como tú me tocas. Ese gol, la verdad que lo gritamos harto, lo grité harto, para serte franco. La jugada la recuerdo bien porque era de Ogas, ¿no? El joven volante canterano del cuadro de Cobreloa. Axel Ríos. Axel Ríos. No, 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 no tiene razón, fue Brian Nogás. No, no, no. Sí, Brian Nogás fue. Sí, fue Brian Nogás. Sí, fue Brian Nogás. Sí, fue el pase atrás y además que significó, lo que pasa es que tuvo tanto condimento aquel. ¿Tú te acuerdas que estábamos pendientes del partido del norte? Porque Ari casi ganaba el partido, desbancaba, independiente de ese gol de Richard Barrolé. Y, bueno, no se dio. La verdad que tuvo, deben ser de las cosas emotivas que uno recuerda y atesora, Fabian Pacho. Sí, sí, pues. Hay una, no sé por qué me apareció hoy día, en horas de la mañana, ese partido, el compacto nada más. Temuco tuvo varias ocasiones de peligro, pero en la parte final, cuando Temuco hace el gol, lo coloca en varias perspectivas, en varias cámaras. Y la última cámara, en la que está detrás del arco, y quien estaba a cargo de la cámara, gritó el gol. Porque era hincha de Deportes Temuco. Mira, mira, TNT tenía, o CF en esa época, ¿no? No, era TNT, ya, me parece. Era TNT. Era TNT. Pero mira, qué bueno que hayan transmitido con hartas cámaras, ¿viste que se puede? No lleva intención nada más. No lo sé. Juan Pedro, ¿qué se sabe de Deportes Temuco? El partido que mañana juega, bajo la dirección técnica de Fabiana Bendaño. Efectivamente, lo comentábamos este mediodía, aquí en Nufro Deportes. Yo, en lo personal, no es que Fabiana Bendaño tenga la duda. Yo, en lo personal, tengo la duda de cuál va a ser el esquema de medio campo, aunque uno, y jugándosela, ¿no?, ya puede especular con cierto margen de certeza, no total, insisto, y subrayo, que vaya a jugar Zamorano, o mejor dicho, Domínguez, Velázquez y Zamorano en el medio terreno. Bueno, dando por hecho de que tanto la línea ofensiva como la defensiva está bastante más clara. Lo digo por Cisterna, Donoso y Reiner Castro en la ofensiva, y por la línea defensiva de Tati como lateral derecho. Los defensas centrales regresan después de dos jornadas suspendidos. Alejandro Contreras junto a Brian Fiveros y, además, Jerko Águila. En el arco, aparentemente, ¿no?, no habría duda para confirmar a Sebastián López como portero titular del cuadro de Deportes Temuco en una jornada que va a ser bien especial, Fabián, porque el técnico titular del equipo de Deportes Temuco, confirmado el fin de semana, Jorge Mortero Aravena, va a estar en la gradería, va a estar en la tribuna. Porque el trabajo futbolístico, después de que fuera desafectado o acordada su salida, como se dijo en el momento, de Cristina Arán, lo ha venido realizando precisamente quien está a cargo de la serie Sub-21 de proyección del cuadro Olviver. Sí, ¿te acuerdas, Juan Pedro? Mañana habría sido un momento ideal, años a, ¿no?, cuando nosotros trabajábamos en Radio J y te decían, cuando se armaba la pauta, ya, a usted le toca ir al Blog J. Entonces, habría sido el momento mañana, desde el Blog J, poder entrevistar a Aravena, por lo menos sacarle una palabrita ahí. Y antes uno podía hacer eso, podía ir, iba con el inalámbrico al Blog J y ahí sacaba una palabrita. Pero ahora, en los tiempos modernos, J, eso está prohibido. Y si no aparecen los integrantes de los clubes o de la seguridad, o hasta jefes de algunas áreas dentro de los clubes y te pueden decir, no, 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 usted tiene que ir de ahí. Pero antes se podía, Juan Pedro. Antes se podía, efectivamente, y lo del turno Blog J a mí me encantaba, fíjate. Me gustaba mucho hacer esos reporteos porque, en definitiva, allí estaban muchos de los protagonistas, claro, no los que estaban dentro del terreno de juego porque ellos estaban en lo suyo, compitiendo, pero había muchos dirigentes y uno podía sacar muchos datos. Ese ámbito, que está absolutamente vedado, absolutamente prohibido para los periodistas en el fútbol de hoy, antes tenía mucho condimento. No sé si Fabián Pancho... J, 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 perdona. Dame, dame, dame un segundo, porque Francisco me está pidiendo la palabra encarecidamente, pero también nos piden a través, entonces por eso es que necesito hacerle el encargo a nuestro director, a ver si es que tiene por allí las imágenes, a lo mejor quedó alguna del mediodía, porque nos están pidiendo buenas noches. No pude ver el banderazo que transmitieron a las dos de la tarde. Podrían repetirlo atentamente, nos dicen acá el moreno. Así que allí está la petición, se la dejo a don Esteban, por favor, la palabra es suya, señor Hermosilla. Sí, quería, para abundar un poco más también lo que significa la conversación y el posible once que va a tener no solamente mañana Fabián Avendaño, sino que también a posterior Jorge Aravena. Algo me dice, y también concuerdo que Sebastián López se va a mantener la titularidad, no solamente por la experiencia que posee Sebastián y cómo se ha venido manteniendo tras superar la lesión. Más allá del gol que se comió en Santa Laura. Creo que tuvo responsabilidad en el primero. Claudio González fue dirigido por Jorge Aravena en el año 2020, en Deportes Puerto Montt. Pero el titular era Daniel Castillo. Entonces eso ya... Que jugó el otro día en Iquique. Que jugó el otro día en Iquique. No sé si por suspensión o por lesión le quitó esta titular y no el Oso Sánchez. Decisión técnica. Después de los seis coles puede que haya tenido responsabilidad en algo el Oso Sánchez. Pero eso me parece, Juan Pedro también, que da a entender que Chasteo López se podría mantener como el titular en Deportes Temuco porque ya Jorge Aravena tuvo a Claudio González y no lo consideró en ese momento. Ahora, para el mediocampo, yo no sé cuántos retoques más va a hacer Fabián Endaño. Me imagino que va a tratar de instalar un mediocampo que sea el que a posterior va a ser el mismo que va a utilizar Jorge Aravena. La duda es, y creo que es lo legítimo entender que Claudio Zamorano va a ser el titular, pero ¿quién lo va a acompañar? Se me hace difícil pensar que puede ir, por ejemplo, Sebastián Domínguez. Porque serían dos volantes de las mismas características. Es que, ¿sabes cómo es que yo me explico, y algo lo del IC no lo profundizamos efectivamente al mediodía, Pancho, cuando yo me imagino, digamos, y te insisto, es una especulación, porque perfectamente podría ir Martín Lara, Velázquez y Zamorano. Y está armado, ¿no? Los dos volantes de corte, Zamorano-Velázquez y para la salida Lara. Pero ¿sabes por qué pensaba yo, y te insisto, en mera especulación, de que pudiera ir Zamorano-Velázquez-Domínguez? Es porque el joven canterano de Deportes Temuco, Velázquez, podía ir con Domínguez en funciones más de corte. Y Zamorano, que tiene más fútbol de pronto, podía intentar engancharse. Pero de verdad, es una estricta y completa especulación personal, Pancho, que no sé si se vaya a dar, y quizás la situación más lógica, desde el punto de vista del funcionamiento, sería que Martín Lara fuera el enlace, de alguna manera, sabiendo que no tiene todas las características, tampoco las tendría Zamorano para el caso, pero que de pronto pudiese ser un factor de confianza para el Valdiviano. Por eso te lo insisto y te lo vuelvo a destacar, para mi gusto, aquí en la zona creativa, en la zona de medio campo, es la gran. Pero la gran duda que me deja a mí en lo que pueda mostrar mañana el equipo, porque así va a ser, al menos mañana, el equipo de Aventaño. Yo creo que Lara no juega. ¿Tú crees que no juega? No, porque está suspendido para el próximo partido. Entonces, como que preparar el equipo ya de manera anticipada, el punto es que tampoco tienes a Sebastián Díaz. Entonces, prescindir también de otro volante más, teniendo pocos volantes que te den dinámica, al menos. ¿No juegas con Zamorano y Domínguez? Es que vas a jugar con Zamorano y Domínguez y Reiner y Jimmy. Y arriba, a lo mejor repite el doble novia. Es que repetiría o mantendría el problema de fondo que dijo Aravena. Es cortar demasiado el equipo. Sobre todo, puedes eventualmente espejar el equipo, porque Cobrelova, el último equipo, lo jugó un 4-4-2 con dos volantes centrales, que fueron Balini y Farías. ¿Y Balini que no está? Balini que está suspendido por tarjetas. Juan Carlos Soto y Maximiliano Cerato por las bandas. Ahí está el problema. Y en el centro, en la delantera, tanto David Escalante como Roberto Gutiérrez. El problema, o sea, si lo quieres ver hombre a hombre, el problema va a ser Cerato con Tati. Y la pasada también por la izquierda de Brandon Cáceres, que es el... El sub-21. Sub-21. Que también pasa bastante. Y por el otro lado, colocó, para el partido lo menos específicamente contra Wonders, colocó a Juan Carlos Soto por la pasada que tiene, pero apoyado viniendo de atrás a Jorge Espejo, que es otro también lateral muy interesante que tiene Cobrelova. Yo le preguntaba, ya vamos a echar más en la visión de Cobrelova, pero le preguntaba hoy día a Pancho, qué será de Jaime Soto a propósito de laterales que pasaban y que ya no está en el equipo de Cobrelova. No sé si agarró equipo en Valdivia o en otra parte. Me parece que no. Pero que ese chico que en algún minuto, incluso yo dije, bueno, es un lateral con mucha proyección, que podía haber llegado mucho más lejos, sufrió una rotura de ligamentos, ¿no? Su momento. Sí, una rotura de ligamentos en una de sus rodillas que probablemente también conspiró de alguna manera para no concretar una carrera un poco más sólida y con más años en primera división. La verdad es que lo lamento mucho. Y uno dice, bueno, ahora tienen a Juan Carlos Soto. No es Jaime Soto, la verdad. También por el lado derecho, más en la zona de volantes, pero son este tipo de jugadores que te hacen la banda, ¿no? Que te hacen la banda. Porque él es lateral o volante lateral. Claro. Y que van a alimentar a Escalante y Gutiérrez. Entonces, a lo mejor vas a tener dos esquemas más o menos similares, Juan Pedro. ¿Cuántos jugadores, estaba pensando, Fabián, se nos han perdido, ¿no? Jugadores que tú tenías en la retina, tenías en la proyección, y se van perdiendo por un montón de razones. Uno no logra, en este caso, precisar cuál es la razón, y yo creo que no hay una razón para que se pierdan jugadores que tienen enorme... Yo diría potencial, sí, potencial, pero que se van perdiendo. Creo que Jaime Soto es uno de aquellos, ¿no? De aquellos jugadores que tú les apostabas a que llegaban harto más lejos, pero se fueron quedando, quizás tuvieron oportunidades y las desperdiciaron. Ojo, fíjate que propósito que menciona a Jaime Soto. Recuerdo bien cuando él salió, o estaba a punto de salir del club de deportes, este mujo, le recuerdo bien una declaración que fue bien autocrítico para un periodo de él mismo en el cuadro albiverde, diciendo que se había mandado algunas embarradas, dijo, y que como que en ese momento le impidieron proyectarse aún más. Bueno, qué lata lo que le ocurrió en términos de las lesiones también a Soto, al Valdiviano, al Tunguita, como le decían, porque la verdad que yo, honestamente, le perdí la pista. Después de su temporada en Cobreloa, le perdí la pista definitivamente. Juan Pedro, y sumado también que cuando se va de Porto Estemunco en 2018, hay una declaración de Marcelo Sález en donde también habla bien duro con Jaime Soto, derechamente, haciendo alusiones a indisciplinas del jugador. Lo cual me parece que también termina conspirando en que precisamente estos jugadores con mucho potencial muchas veces se van perdiendo en el camino porque ellos mismos desvían su propio camino. Partidos terminados. Partidos terminados en Chinquihue. Deportes, Puerto Montt, derrotó a San Felipe 2 a 1 y en Playa Ancha, Wonders, perdón, Elías Figueroa, tengo que decirle ahora al estadio de Valparaíso, pero que está ubicado en Playa Ancha, Wonders se igualó a cero con la Universidad de Concepción. ¿Qué es lo que significa esto? Magallanes 40 puntos, Rangers 25 al segundo. Los dos con 14 partidos jugados, le sacó 15 puntos. Cobreloa 21, pero tiene 11 partidos jugados. San Felipe 21, Copiapó 19 y Puerto Montt ya se metió en liguilla con 18 ahí de la mano de Erwin Durán. y también con un partido menos. Así que, si Deportes Temuco mañana gana, ¿qué es lo que tiene que hacer? No llega a liguilla. Queda un punto. Queda un punto. Juan Pedro, lo último contigo, por favor. No sé si les ha tocado hablar con Jorge Aravena a ustedes. Sí, sí, yo sí, de hecho yo tuve una larga conversación una vez con Jorge Aravena en La Pintana. Para un partido de Deportes Temuco él estaba como espectador, junto con más gente de fútbol, que es muy habitual en La Pintana. Es como Santa Laura, ¿no? Siempre va mucha gente de fútbol. Y conversé largo rato con él. De hecho me preguntó por varios jugadores de Temuco. Seguramente él no se acuerda. Yo sí me acuerdo, obvio. Estaba conversando con Jorge Aravena. Ídolo, no sé si ídolo, pero sí jugador tan admirado de mi tierna infancia y adolescencia. Y allí estaba conversando con él. Sí, he conversado no solo esa vez, sino que además lo he entrevistado varias veces, Juan Pedro. Tú no. Sí, yo igual, cuando estaba en Valdivia. Cuando estaba en Valdivia y bueno, cuando estuvo en Puerto Montt también se lo pudo entrevistar. Es de un carácter especial. Hay que saber tratar con Jorge Aravena en su posición como director técnico. Pero no le puede hacer una pregunta tan básica u obvia porque se enoja. No es de su agrado ese tipo de preguntas, por ejemplo. Yo precisamente iba a traer a colación una cuestión que no tiene nada que ver con rendimiento, con sacarle rendimiento a sus jugadores. Nada que ver. Sino que más bien cosas más de honra informal. Por eso te lo preguntaba, Fabián, porque yo tengo la sensación la misma que acaba de manifestar allí Pancho. No es de fácil diálogo. No es que sea pesado, ni mucho menos. ojo, que es claro el concepto que estoy tratando de manifestar. Sino que no es de diálogo simplón. Ahí creo que le apunto a Jorge Aravena y creo que coincide con la sensación y percepción que tú tenías, Pancho. Es de elaboración de concepto, no es simple y ojalá ya para Raya, para la suma y que creo que es lo más importante pueda ganarse la confianza de los jugadores para sacarle a esos jugadores que tienen enorme potencial, me refiero a los jugadores y futbolistas de Deportes Temuco, sacarle su mejor potencial para mejorar una campaña que la verdad que yo creo que ni en los peores sueños podíamos haber imaginado. Yo honestamente te digo y sigo pensando como tú coincidentemente, Fabián, cuando tú dices que tiene potencial este grupo de jugadores y yo sigo sosteniendo que lo tiene. El punto es que no le ha dado como si le ha dado de manera también increíble y de manera también inesperada, también hay que reconocerlo, creo yo, lo que está haciendo Magallanes con esa increíble friolera de puntos ganada. No te preocupes, Juan Pedro, seguramente a través de la unidad de relaciones públicas del club vamos a poder tener un diálogo fluido con Jorge Aravena, así que tranquilo que eso se va a dar sin ningún problema. Un abrazo, Grande Jota. Abrazo, que estén muy bien. Chao, muchachos. Francisco, tenemos las imágenes, ahí están, mira, ahí están las imágenes del banderazo. ¿Pudiste ir a la cancha 2? No, lo me enteré después, el domingo. Ah, yo lo vi en una historia de Instagram. Yo lo vi después, después lo vi precisamente en las redes sociales de la barra Los Devotos y recién, no era casi el mediodía, la tarde, cuando ya había ocurrido, porque el día viernes uno de los integrantes de la Comisión de Deportes del Mucco que está representando a la barra Los Devotos informó que iba a haber un banderazo en horas de la mañana, mejor dicho, el lugar iba a confirmar. Entonces yo estaba esperando básicamente ya sea que el club informara para que pudiese ir más gente o derechamente a través de las redes sociales de la barra no salió la información previamente y ya en horas de la, cuando vi las imágenes también, de hecho hay un video de un dron que graba precisamente todo lo que es la cancha 2, el apoyo de los Devotos y bueno, todo lo que significó este banderazo el domingo en horas de la mañana. En un par de minutos ya se viene el partido de Curicó con Audax Italiano. Sí. Curicó con Audax Italiano, así es en la granja. Curicó con Cerda en el pórtico, Gómez por derecha, de la fuente por izquierda, los dos centrales, Bechtol y Cajáis en el medio, Nadruz, Sandoval y Leiva. Sandoval de nuevo jugando como interno por derecha. Holgado, Ollarzo y Coelho es el equipo de Curicó en tanto que Audax con Salazar está jugando, Álvaro Salazar. Sepúlveda, Alvarado y Torres, el excelente Fabián Torres, siempre, el otro día de hecho creo que lo mencioné, lo recuerdo cuando jugaba en Iberia y ya despuntaba, ha jugado ya varios años en primera división a muy buen nivel. Entre Coquimbo y... Pero ¿cuántos años ya? No, no, eso me refiero, que un par de años en Coquimbo y después, bueno, ya se confirmó y se consolidó en Audax. Bien por él, ¿no es cierto? Aedo, Cornejo, Bozzo, Andrade y Cereceda, los dije todos en línea para dejar arriba a Riveros y Figueroa. El equipo de Audax Italiano, el duelo de técnicos, por supuesto, de Muñoz, el hombre de Curicó que se consolidó en el puesto como un equipo que ha funcionado muy bien este año y el Coto Rivera por el lado de Audax Italiano, el partido que viene ahora en pocos minutos más para cerrar la fecha de la primera división. Francisco, que le vaya bien. Igualmente, que le vaya muy bien. Buenas noches, somos Ofro Deportes. Mañana estamos a las 14 horas en vivo y en directo con nuestro programa de estudios y después a la tarde desde las 5 y media en directo desde el Germán Becker para Temuco y Cobreloa. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!